Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y permítanme comentarles la siguiente anécdota hace algunos días tuve la oportunidad de conversar con un joven que tiene aproximadamente 22 años y me ocurrió lo siguiente él me decía, Angelo, yo quiero emprender, yo quiero construir mi propio proyecto yo quiero empezar a construir mi propia libertad financiera pero realmente no sé por dónde comenzar yo le expliqué, yo le hice algunas sugerencias, le hice algunas recomendaciones en base a nuestra propia experiencia con Experium le propuse pensar en algo que él pudiera mostrar a través de redes sociales le propuse utilizar por ejemplo Facebook para mostrar algo en lo cual él sea excepcional le propuse utilizar Facebook para mostrarse al mundo para que el mundo conozca sus habilidades y si en algún momento se le ocurre un proyecto utilizar Facebook para dar a conocer ese proyecto él me contestó, me parece todo muy bien pero la realidad es que no tengo tiempo y tampoco se me ocurren ideas para llevar a cabo aquello que me estás diciendo este joven actualmente no está estudiando y no está trabajando él se acaba de licenciar de la universidad y por lo que alcancé a conversar con él me pareció una persona brillante una persona que tiene información pero me continuaba diciendo que no tenía tiempo y que tampoco tenía la paciencia para generar ideas y llevar a cabo aquello que le acababa de sugerir o aquello que le acababa de recomendar yo le dije lo siguiente yo tampoco tengo tiempo pero te voy a demostrar lo fácil que es mostrar cualquier proyecto lo fácil que es generar ideas y ponerlas al servicio de los demás a través de internet y me puse este reto para demostrárselo voy a construir una página de Facebook nueva con un tema que yo no domine con un tema en el cual yo no sea un experto voy a construir esta página y voy a intentar conseguir en el menor tiempo posible seguidores la verdad yo pensaba conseguir algunos seguidores yo pensaba que esto podía llegar a tener algún crecimiento por nuestra experiencia previa con Experium la página de la que les estoy hablando se llama las imágenes más hermosas del mundo la comenzamos el sábado 17 de octubre a las 3 de la tarde comenzamos esta página es una página en la cual mostramos las imágenes que a nuestro parecer según nuestro criterio que no es profesional mostramos las imágenes que según nuestro criterio son las más hermosas son imágenes que se pueden mostrar y son imágenes que pueden generar alguna empatía comenzamos como les acabo de mencionar el sábado 17 de octubre a las 3 de la tarde el lunes siguiente es decir comenzamos el sábado 17 domingo 18 y lunes 19 de octubre el lunes 19 de octubre alcanzamos los primeros mil seguidores con esta página de Facebook realmente fue un crecimiento que nos dejó sorprendidos quedamos descrestados porque no esperábamos semejante respuesta no esperábamos generar semejante impacto el lunes 19 de octubre alcanzamos los primeros mil seguidores en esta nueva página y el martes alcanzamos los primeros 3 mil seguidores lunes 19 los primeros mil seguidores el martes 20 de octubre nuestros primeros 3 mil seguidores y el miércoles 21 de octubre los primeros 5 mil seguidores el miércoles 21 de octubre 5 mil seguidores jueves 22 viernes 23 y sábado 24 de octubre el anterior sábado este sábado que acabo de pasar el sábado 24 de octubre logramos conseguir los primeros 10 mil seguidores 10 mil seguidores en una semana la página fue creada el 17 de octubre y el siguiente sábado el 24 de octubre alcanzamos los primeros 10 mil seguidores y el día de hoy el día que estoy grabando este video es decir el 28 de octubre del año 2015 alcanzamos nuestros primeros 20 mil seguidores ¿por qué les comento esto? yo soy una persona muy ocupada yo tengo que gestionar durante el día mi portafolio de inversiones tengo que atender clientes tengo que atender reuniones tengo que atender llamadas tengo que gestionar Experian prácticamente no me alcanzan las 24 horas del día para todo lo que tengo que hacer prácticamente no me alcanza el tiempo para todos los proyectos que ahora mismo tengo en mente este joven por el contrario no estudia no trabaja no hace nada es lo que aquí en España se denomina como los niños ni estudian ni trabajan y a pesar de que él no tiene una ocupación concreta me decía Ángelo yo no tengo tiempo y tampoco tengo paciencia para llevar a cabo las sugerencias que tú me acabas de hacer específicamente con Facebook entonces yo quiero hacer la siguiente reflexión yo no tengo tiempo pero yo me di la oportunidad de crear esta nueva página de Facebook en un campo que no es el mío en un tema que yo no domino simplemente me puse ese reto para demostrarle a este joven que era posible generar en un corto tiempo un determinado impacto aunque no esperaba generar tan alto impacto simplemente esperaba generar un determinado impacto en un corto periodo de tiempo yo no tengo tiempo pero construí la página yo no tengo tiempo pero se me ocurrió la idea yo no tengo tiempo pero ejecuté la idea yo no tengo tiempo pero estoy gestionando la idea yo no tengo tiempo pero yo lo hice yo no tengo tiempo pero no soy el que más sabe de redes sociales yo no tengo tiempo pero no me he licenciado ni en informática ni en marketing online ni en redes sociales yo no tengo tiempo pero tampoco soy el más inteligente yo no tengo tiempo pero no soy especialista en estos temas yo no tengo tiempo y no soy el mejor en estos temas y la reflexión que yo quiero hacer es la siguiente las personas que prosperan no son las que más saben las personas que prosperan no son las expertas las personas que prosperan no son las que esperan a realizar un máster a hacer un posgrado o a realizar un doctorado o a acumular una gran experiencia las personas que prosperan no son las que esperan las personas que prosperan no son las que aplazan las personas que prosperan no son las que esperan hasta que las circunstancias sean las mejores hasta que el viento sople a favor sople a favor no son las que esperan hasta que no tengan problemas o hasta que no tengan dificultades para llevar a cabo los proyectos las personas que prosperan son las que se atreven las personas que prosperan son las que entran en acción las personas que prosperan son los constructores los que se determinan a llevar a cabo un proyecto los que se determinan a dar el siguiente paso la única forma de salir de donde estamos ahora mismo es dando un paso dar un paso no significa que vamos a lograr nuestras metas dar un paso implica que vamos a salir de nuestra zona de confort dar un paso implica que como mínimo vamos a avanzar un paso las personas que prosperan no son las expertas no son los que más saben no son los más inteligentes las personas que prosperan son las que se atreven las que entran en acción las que toman el control las que se determinan a construir su propio destino y después de que esta página que acabo de mencionar que en apenas una semana y media logra 20.000 seguidores después de que esta página tiene determinado éxito realmente tiene un increíble éxito porque no lo esperábamos después de que esta página logra ese impacto este chico me dice ángelo ¿por qué no me cedes la página? ¿por qué no me das la oportunidad de que yo la continúe creciendo? y mi respuesta fue la siguiente yo no te la voy a ceder porque quien la creó fui yo yo no te la voy a ceder porque quien la construyó fui yo yo no te la voy a ceder porque quien tuvo la idea fui yo yo no te la voy a ceder porque quien se gastó todo un sábado en la tarde que es tiempo de descanso que es un tiempo que yo puedo dedicar a lo que a mí se me dé la gana quien utilizó su tiempo de descanso quien hizo el sacrificio fui yo observen que esta página en apenas semana y media logra 20.000 seguidores es muy probable que durante los próximos 15 días logremos llegar a 50.000 o a 100.000 seguidores es probable que al final del año lleguemos a un millón de seguidores ¿qué quiere decir esto? que esta página se ha convertido en un activo valioso pero es un activo que no costó dinero es un activo que no requirió un local es un activo que no requirió empleados es un activo que se construyó en internet es una página de Facebook es algo que no le hubiera costado nada a él llevar a cabo es algo que no le hubiese costado dinero que no le hubiese costado tiempo en trámites burocráticos es algo que lo único que le habría costado es iniciativa es determinación es hambre y es ganas de hacer las cosas esta página de Facebook se ha convertido en un activo valioso por todo lo que puede llegar a significar en términos de negocios como tengo mentalidad empresarial yo sé que esta página se puede convertir en un negocio todavía no tengo muy claro cómo se puede monetizar pero lo que sí tengo claro es que en algún momento la disciplina me puede llevar a encontrar la fórmula creativa para monetizar este nuevo emprendimiento de momento lo que sí tengo claro es que necesitaré alguien que la trimestre alguien que me ayude a gestionarla pero eso es lo de menos es un activo valioso es un activo que resultó de la nada es un pelotazo que es resultado de la acción y es resultado de la iniciativa yo la única reflexión con la que quiero que se queden es que nosotros tenemos la responsabilidad de nuestro destino pero ser responsables no quiere decir que nos vamos a quejar no quiere decir que vamos a protestar ser responsable quiere decir que nosotros tomamos las riendas y tomar las riendas es entrar en acción muchas veces escucho la información es poder y eso es equivocado porque si fuese cierto no habrían tantas personas inteligentes no habrían tantas personas brillantes no existirían tantos eruditos que son pobres la información por sí misma no es poder lo que se convierte en poder la información es el uso práctico que demos a esa información y la única forma de darle un uso práctico a la información es cuando entramos en acción hasta pronto a la información de la información